Mara Lezama solicita licencia temporal por 90 días para separarse del cargo como presidenta municipal de Benito Juárez. Al exponer los motivos, dijo, con mucha pasión y compromiso hemos decidido encarar un desafío mayor, consolidar la transformación desde un espacio de gran responsabilidad. El Cabildo designó a la primera regidora, Lourdes Cardona Musa, para hacerse cargo de la presidencia municipal en forma interina. En el marco de la decimosegunda sesión de Cabildo, expresó su agradecimiento a los benitojuarenses por la confianza que le otorgaron en dos elecciones, confiados en que su gobierno trabajaría en beneficio de todos y todas. En su intervención, la alcaldesa con licencia destacó que queda mucho por hacer, hizo hincapié en que se sentaron los cimientos de la transformación y se dieron pasos definitivos hacia un Benito Juárez con más justicia social y prosperidad compartida, en el que todos y todas se sientan representados y los beneficios de la industria turística se vean en la mesa de las familias que aquí viven. Por su parte, los regidores, quienes aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia, destacaron el trabajo desarrollado por Mara Lezama al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez, su dinamismo y lucha incansable por los más necesitados.